Bien, muchas gracias por la invitación. La idea de esto es hacer un taller o un curso respecto al autorrefractómetro, queratómetro y averrómetro HK8000A. Más que un tutorial respecto a cómo es la máquina, qué funciones tiene, yo quiero, y he titulado esta presentación, la información como base para la toma de las decisiones. Y vamos a ver por qué la información es tan importante en este ámbito. Sabemos como profesionales del área de la salud que la agudeza visual es el examen básico, más fundamental probablemente de todos. Debería registrarse en cada visita oftalmológica. Cada vez que atendemos a un paciente, como base deberíamos saber qué visión tiene. Y sabemos también que la agudeza visual está determinada por una serie de variables. Las más importantes las he colocado aquí, que son en primer lugar el error refractivo que tiene nuestro paciente, vale decir qué vicio de refracción tiene, si tiene alguna metropía o no, la integridad de las estructuras del ojo, las condiciones ambientales en las que se toma el examen de la agudeza visual y los test usados que se ocupan para su medición. O sea, estas cuatro variables van a determinar cuál es la agudeza visual de un paciente. Por otra parte, los autorefractómetros y queratómetros habituales que ya conocemos, que tienen varios años, sabemos que son máquinas bastante avanzadas y que tienen cualidades que a nosotros nos han sido bastante útiles. Son máquinas computerizadas que entregan información objetiva del error refractivo que tiene nuestro paciente de una manera rápida, simple, reproducible e indolora. En pocos segundos tenemos la información respecto a la refracción de ese paciente. ¿Y por qué es tan importante? Porque la mayoría de las veces esta primera refracción que es objetiva nos sirve para a nosotros poder realizar la medición subjetiva de la agudeza visual. De esta forma, agiliza de manera notable la refracción, la posterior prescripción de anteojos o de lentes de contacto en nuestros pacientes. Bien, aquí viene un punto muy importante. ¿Cuál es? Que la agudeza visual, que nosotros pretendemos que en un paciente sea de 20-20, no siempre va de la mano de una calidad visual en 20-20. Hemos escuchado varias veces pacientes en la consulta que tienen muy buena visión, que son capaces de leer hasta las letras más pequeñas, sin embargo se quejan o tienen molestias durante la noche, en la visión con el computador, de lectura, etc. No son sinónimos de una agudeza visual de 20-20 con una calidad visual de 20-20. La calidad visual está alterada por distintos factores. Yo aquí he enumerado algunos de los más tradicionales o los más comunes. Puede ser un paciente que tenga ojo seco, blefaritis, un error refractivo residual que no hayamos corregido de la forma correcta, presencia de patologías corneales o retinales, descentramientos, tratamientos con láser que han quedado descentrados, o trasplantes, por ejemplo, de córnea que también han quedado alterados o descentrados, pacientes con lentes intraoculares, pacientes pseudofáquicos que tengan difotopsias, que es una queja muy importante respecto a la calidad visual, etc. O sea, hay una serie de variables que pueden alterar la calidad visual del paciente. Y dentro de ellas, una muy importante también, son las aberraciones ópticas. ¿Qué son las aberraciones ópticas? Para hablar de aberraciones ópticas, primero tenemos que decir qué son los frentes de ondas. Como vemos en esta figura, en que tenemos distintos puntos que tienen la misma fase, que forman esta onda, vamos viendo que van apareciendo de forma regular en este plano y que son perpendiculares al haz o al rayo de luz que lo atraviesa. Sin embargo, en el ojo real, en el ojo humano, esto no se da de esta forma. Vale decir, esta superficie de puntos que tiene en esta misma fase no es plana. Y es lo que es capaz de detectar distintos equipos o mediciones clínicas a través del sistema de Harman-Shack. Las aberraciones pueden catalogarse en términos generales en aberraciones de bajo orden y aberraciones de alto orden. Las aberraciones de bajo orden son las aberraciones de orden 0, 1 y 2. Dentro de las más comunes o las más habituales son los errores refractivos o los vicios de refracción. O sea, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo son aberraciones de bajo orden, específicamente de segundo orden, y que nosotros somos capaces de corregir, ya sea por métodos de anteojos, de lentes de contacto simples, comunes, etc. Sin embargo, existen, por otra parte, las aberraciones que son de alto orden. Vale decir, aquellas aberraciones ópticas que son de tercer o de cuarto orden. ¿Y por qué son importantes? Porque estas sí pueden alterar la calidad visual de nuestro paciente. Pueden producir distintos síntomas como, por ejemplo, halos, pérdida del contraste, falta de nitidez, deslumbramiento, entre otras. Las aberraciones de alto orden dependen del tamaño de la pupila. Y también se sabe que aumentan con los años. Un punto importante respecto a las aberraciones de alto orden, es que estas pueden incrementarse o pueden alterarse producto de cirugía refractiva, específicamente las cirugías con láser. Las aberraciones de alto orden son importantes para explicar distintos puntos, entre ellos síntomas visuales. Un paciente que tiene aberraciones de alto orden, que nosotros no somos capaces de detectar y que tiene una mala calidad visual y que nosotros no encontramos la causa, una causa podría ser estas aberraciones de alto orden. Nos entregan también información importante para la corrección de problemas ópticos. En tercer lugar, para el cálculo de tratamientos de ablaciones personalizadas. Y como cuarto punto, muy importante también, es el estar alerta respecto a patologías corneales ectásicas que pueda tener este paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene un queratocono, puede tener aberraciones de alto orden elevadas, que se traducen en este error cuadrántico medio, que va a estar alto. Las aberraciones de alto orden más habituales que afectan la calidad visual, o aquellas más importantes, las he mencionado en esta diapositiva, son el coma, la aberración esférica y el trífoil. La aberración esférica, en palabras bastante sencillas, consiste en que los rayos de luz periféricos que entran en la periferia, van a refractar antes que aquellos rayos centrales. O sea, van a ser foco previo a los rayos que están pasando por el centro. Esto es habitual, o se presenta de manera más frecuente, en pacientes que han tenido, por ejemplo, un tratamiento previo refractivo con láser miópico, en el cual nosotros hemos disminuido la queratometría central, o el radio central de la córnea, la queratometría periférica o el radio de curvatura periférico no se ha alterado, y esos rayos que están en la periferia van a refractar antes que los centrales. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la llamada miopía nocturna. Vale decir, aquellos pacientes que tienen mala calidad visual de noche. ¿Por qué? Porque al dilatarse la pupila, se permite que entren rayos en la periferia, y esos rayos van a refractar antes que los rayos centrales. El coma, otra aberración de alto orden, ocurre cuando los rayos de luz en un borde de la pupila hacen foco antes que los del lado opuesto, y esto se puede deber, por ejemplo, a descentramientos de trasplantes de córnea, o a descentramientos de tratamientos con cirugía refractiva láser. También se presenta en pacientes con queratocono. Estas aberraciones ópticas de bajo y alto orden se han agrupado y se representan gráficamente en este modelo matemático que son los polinomios de Cernike, que muchos conocemos, en los cuales tenemos las aberraciones de bajo orden, en primer lugar primer y segundo orden, y después las aberraciones de alto orden, de tercer y cuarto orden, siendo probablemente las más importantes, la aberración esférica y el coma. Bien, si volvemos al equipo y decimos, bueno, ¿de qué nos sirve toda esta información que hemos comentado? La idea es que el equipo nos va a entregar datos, información que va a ser relevante y que nosotros tenemos que saber utilizar. Este equipo, al igual que otros autorrefractómetros y queratómetros, nos entrega información respecto a la refracción o a la metropía que tiene nuestro paciente, y también datos objetivos respecto a la queratometría, como también lo hacen otros aparatos similares. Sin embargo, tiene una característica que lo hace distintivo y que queremos de alguna forma resaltar y explicar, que es que posee un algoritmo de frente de ondas, lo que convierte a este sistema en un autorrefractómetro, en un queratómetro y a la vez en un aberrómetro. Otras funciones que tiene esta máquina, en primer lugar la medición de la queratometría periférica, también presenta un modo de retroiluminación, vamos a mostrarlo en vivo con un paciente, ¿en qué consiste? Tiene un punto de función de dispersión del punto que nos permite graficar o tener una idea de cuál es la visión que tiene nuestro paciente, permite también determinar los diámetros de la pupila y los diámetros corneales, tiene un modo en vista color que hace una similitud a lo que sería más o menos una lámpara de hendidura, que a la vez nos permite captar distintas imágenes y almacenarlas en el equipo, y tiene un sistema incorporado de asistencia de lentes de contacto. Dentro de todas estas características que parecen bastante interesantes, yo resaltaría respecto a lo que hemos visto anteriormente, la tecnología de frente de ondas que tiene incorporada y el modo de polinomios de Cerny que nos entrega, porque nos permite, no es cierto, captar, detectar estas aberraciones de alto orden. Entonces la idea ahora es que vamos a ir revisando algunos de los puntos que lo hacen según nuestro criterio distintivo respecto a los aberrómetros, perdón, respecto a los queratómetros y autorrefractómetros habituales. El primero y quizás el más relevante es el modo Cerny, en el cual nosotros somos capaces a través de este equipo de detectar las aberraciones de alto orden y nos entrega un análisis de las aberraciones de forma gráfica, que lo vamos a ver ahora con un paciente. Entonces aquí vamos a ver algunas de las funciones específicas de este equipo. En primer lugar vamos a tomar una refracción. Ahí estamos tomando la refracción. Tenemos la refracción del ojo derecho, como está indicado acá en la pantalla. La esfera es menos 2.75, el cilindro menos 0.75 a 178. Entonces vamos a este icono que tiene las distintas opciones de los distintos modos de la máquina. Y en primer lugar vamos a ver el Cerny mode, o el cálculo de las aberraciones de alto orden. Vemos como aquí el equipo está calculando estas aberraciones, nos entrega la información respecto a las aberraciones de bajo orden y de alto orden. Nosotros podemos colocar esto de una forma gráfica en los polinomios de Cerny y nos entrega en micrones cada una de las aberraciones. Un punto muy importante respecto a este modo Cerny, para no confundirnos, que como yo señalaba previamente, nos entrega información de manera gráfica respecto a estas aberraciones de alto orden. Pero no hay que confundirlo, esto no corresponde a un mapa topográfico corneal. Una segunda función importante en este equipo es la función de dispersión del punto, que de manera sencilla, como vemos en estas imágenes, se hace una representación gráfica de lo que ve el paciente cuando observa un objeto. Es la manera en la que la imagen se forma en la retina cuando la luz entra al ojo. Como podemos ver aquí, tenemos un punto representado en esta cruz que está, de alguna u otra manera, está alterado. No está, claramente sus bordes no están delineados, lo que simularía este punto, ¿no es cierto?, enfocado en la retina. Y vemos cómo en una cartilla de visualización de Snellen podemos ver la letra E, que tampoco tiene todos sus márgenes claros. O sea, nos hace una simulación de este punto de dispersión retinal. La función de dispersión del punto. Vemos cómo aquí se simula la aparición de este punto en la retina y nosotros podemos transformar a esto a una imagen gráfica simulando más o menos lo que el paciente ve con ese error refractivo y con esas aberraciones que son esta letra E que podemos ver ahí que no está perfectamente bien definida. Otra función interesante es el modo vista a color. Tenemos la posibilidad de producto que tiene una cámara a color y una fuente de iluminación LED que tiene una luz blanca de permitir distintas opciones. Una es comprobar la condición de ajustes de lentes de contacto. Se pueden recolectar imágenes gráficas y almacenarlas en la máquina. Y en tercer lugar podemos con estas imágenes y con lo que nosotros hayamos capturado poder educar a nuestro paciente. También vamos a ver estas funciones en vivo con un paciente. Si volvemos nuevamente a la opción de las distintas modalidades una cuarta función importante es el modo color. Aquí vemos cómo hemos colocado el modo color. Tenemos la pantalla a color lo que simula más o menos lo que sería una lámpara de hendidura. Vamos a pedirle a Jaime que abra el ojo ampliamente. Perfecto. Ahí podemos nuevamente capturar la imagen. Capturamos la imagen. Podemos ir a ver dónde la tenemos almacenada. Y ahí tenemos esta imagen. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite también en esta función realizar distintas mediciones. que vamos a ver a continuación. Aquí podemos, ¿no es cierto? Vamos a abrir el ojo Jaime. Ahí vamos a capturar la imagen. Capturamos la imagen. Y esto debería ser aquí. Podemos hacer una medición de aquí, por ejemplo, hasta acá. Si quisiéramos, por ejemplo, medir o determinar la medición de una lesión, por ejemplo, pigmentaria en el iris. o podemos borrar eso y también determinar ángulos distintos ángulos. Yo estoy aquí solamente mostrando algunos ejemplos. En esta misma visión o modo color tenemos la opción de la luz azul o la luz de cobalto. En el caso de un paciente que tuviera alguna alteración corneal o alguna erosión corneal, del epitelio corneal podríamos, ¿no es cierto? Instalarle floreceína y captar y determinar la localización de esa lesión y producto de esta función que vimos anteriormente de las mediciones también podríamos determinar, por ejemplo, el tamaño de una lesión epitelial. Podemos registrarla, podemos registrar la medición y con el tiempo ir viendo cómo va variando si es que la alteración epitelial va mejorando o no. Una cuarta función es la función de retroiluminación en tiempo real. ¿Por qué esto es importante? Porque nos permite la visualización de opacidades cristalinianas en tiempo real y a la vez es posible medir la refracción del ojo circunvalando, evitando estas opacidades. Muchas veces con otros equipos el autorrefractómetro nos entrega un error o el haz de luz no es capaz de atravesar a través de esta opacidad. Como este sistema tiene incorporado una captación de imágenes de opacidades en tiempo real podemos intentar buscar el foco en el cual no está la opacidad y lograr la refracción. Vamos a volver nuevamente a las distintas opciones de los modos vamos a ir al modo de iluminación y este es el modo más bien de retroiluminación en este caso tenemos un paciente joven que no tiene opacidades cristalinianas pero en caso que la tuviera aquí podemos ver como apretando este botón podemos colocar las mediciones en tiempo real que aparecen aquí a la derecha de la pantalla y en teoría moviendo el joystick alrededor de esa opacidad podríamos tener la refracción en tiempo real evitando un error producto de la opacidad como hemos visto hay una serie de características que hacen a este equipo distinto a lo que hay hoy en día que a mi me parecen interesantes con las características que hemos mencionado de autorrefractómetro queratómetro y averrómetro con la opción ojalá de poder entregarle una mejor calidad visual a nuestros pacientes gracias